... Estamos firmando un petitorio, quien quiera hacerlo con nosotros estamos pidiendo más presupuesto para la cultura de Tandem para la cultura estatal, porque hay una cultura no estatal que hizo una explosión en Tandem en los últimos años pero el Estado Municipal no se enteró todavía esto no es contra nadie, sino a favor de la cultura tenemos que entender bien esto nosotros presentamos en esta semana, en la semana pasada ya estoy perdido con este tema un documento que dice luego de 8 años de gestión municipal con incuestionable legitimidad del voto ciudadano para un tercer mandato y ante la despierarquización del área de cultura los integrantes de la Asamblea por la Cultura nos dirigimos al señor Intendente como principal responsable de las gestiones municipales asimismo asistimos, perdón, con estupor a que mientras Tandem y sus actores sociales están expandiendo sus variadas y numerosas expresiones culturales el municipio minimiza política y presupuestariamente larga eso implica claramente un retiro del Estado de sus responsabilidades esenciales y propusimos la creación de una Secretaría de Cultura y Educación el aumento del presupuesto al 3% de inversión pública y acá hago un paréntesis porque esta mañana se aprobó el presupuesto y a Cultura le toca el 1,69 a pesar de lo que están haciendo por los diarios de que ha subido el presupuesto en el año 2007 tenía el 2,28 del total y en el 2012 Cultura tiene el 1,69 cuando se observa el monto destinado a Cultura que son 5.228.000 pesos lo que se gasta, o mejor dicho lo que se invierte en personal es 3.932.000 pesos dejando solo un millón para todo lo que tiene que ver con el movimiento cultural nos parece ofensivo para los tandineses y mucho más ofensivo cuando en el institucional del municipio decimos ciudad de la cultura y el conocimiento por lo tanto proponemos, además de estos dos puntos que le damos antes la creación de un Consejo Asesor de Cultura por ordenanza del Consejo Deliberante la Asamblea y sus integrantes nos ofrecemos para colaborar con ideas y acciones concretas que den cuerpo de organización a una política cultural igualitaria con identidad propia por eso hemos armado hoy esto para demostrar que la cultura de Tandil es muy importante más allá de lo que opinen algunos integrantes del Estado Municipal y vamos a comenzar dentro de un ratito va a tocar el grupo que está preparándose acá pero primero va a venir Pepo Sanzano para el cual todo un fuerte aplauso un cumpleaños feliz como todo es el cumpleaños para hacer código gestual con la participación de Lucas Máximo ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz!